Somos americanos, y yo se los recordaré por el bien de la nación. América, América, impresionante América. Tenemos camisetas, camionetas, a George Washington en nuestro billete. Tenemos libertad y pastel de manzana, el desayuno de cada mañana. Tenemos a 3x3 y batalla de campamento, a Samuel Jackson en el sello. Deportistas en Jersey Shore. Y el monumento en el monte Rochmoor. En el bosque acampamos, y al águila calva adoramos. América, América, impresionante América. Herramientas, América. Barrillas, América. Aviones, América. Fútbol, América. América, 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 América. América, 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 América.